En operativos de inspección, vigilancia y control contra la comercialización ilegal de autopartes, las autoridades verificaron 46 locales comerciales, adelantaron ocho diligencias de registro y allanamiento en el sector del 7 de agosto y capturaron a tres personas por diferentes delitos. La Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana de Bogotá y Alcaldía Local de Barrios Unidos llegaron hasta el 7 de agosto para verificar diferentes establecimientos y controlar el hurto de automotores y autopartes en la ciudad. Estamos persiguiendo todos los eslabones de esta actividad ilícita, no solamente el hurto como tal, sino también la receptación y la venta de elementos hurtados. En este operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de receptación y otra más por el delito de falsedad marcaria. Estamos haciendo no solamente una labor de persecución de uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, sino también buscando que los establecimientos comerciales estén actuando con todos los documentos que la ley exige, que esa reactivación económica sea plena en todos los sectores, pero que también sea ajustada a las normas exigibles. Además, cinco motores fueron incautados con sistemas de identificación alterados, siete establecimientos sellados y seis suspensiones de la actividad económica. Tenga en cuenta las recomendaciones para evitar ser víctima de hurto en la ciudad. Al comprar o adquirir un vehículo, se recomienda llevarlo a la sala técnica de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá para que sean verificados sus sistemas de identificación con los peritos de automotores. Usar el seguro del volante, el equipo satelital y dejar el vehículo siempre en parqueaderos confiables son medidas de prevención importantes para el cuidado de los automotores. Si le hurta su vehículo o motocicleta, llame a la línea de emergencia 123, comuníquese con la aseguradora en caso de tenerla y aporte la mayor información para facilitar la búsqueda por parte de la policía.